Señoras y señores, estamos con Julieta Garbesi, la ganadora del primer partido del Máster de TOI 9-1, acá de superar a Jessica Zimmerman por 6-2-6-0. Bueno, Julieta, pero que nada, felicitaciones, contanos cómo fue el partido. Muchas gracias, fue un partido muy lindo, mucha charla, muy buena onda mi contrincante, muy corrido de la postparte, corrimos muchísimo, nos cansamos las dos, pero bueno, muy buena onda, así que divertido, muy bueno, muy lindo ambiente, me encanta. El primer set fue clave, ¿no? Porque fue un set muy largo, vos usabas lo que es el marcador y creo que físicamente tuviste una ventaja en el segundo. Muchos puntos, acuerdo iguales, ventaja, acuerdo iguales, ventaja, así que se hizo larguísimo, bueno, eso quizás por la edad a mí me benefició, pero bueno, la verdad que igual estuvo muy bueno, el diadito, así que... Muy bien, Julieta, felicidades y bueno, vamos a ver cómo sigue esto en los próximos partidos. Bueno, muchas gracias.